Así como un día nació una rivalidad irreparable entre Martín Caradajean y la Momia, entre Batman y el Acertijo, o entre el Coyote y el Correcaminos, es notorio que Micaela Biciconte y la Bomba Tucumana no se pueden ni ver, doña. Y si no, mire cómo se llevan estas dos entrañables damas de nuestra baqueteada faranduloca. ¡Luz, cámara, acción! Quiero decirle que no están juntos Tiago y Rocío Robles. No, mira. Con eso, pues se acaba de separar. Es una herida que está abierta. Sí, pero después viene el reencuentro para tener cámara de vuelta. Esto unir vuelta. ¡Presa! ¡Presa! Es en serio, las caras de traste de los dos denotan que es en serio. ¡No! Yo creo que no, nunca les creí. Pero antes tan de novio creí, ahora se separaron. ¿Qué tienen que hacer? No, es que lo usaron para el show. Es un circo todo lo que pasa alrededor. ¡Marcelo! Sí, morí. La Bomba diciendo atrás mientras habla Bica. ¡Pobre mujer! ¡Pobre mujer! Que me lo digan la cara y a los ojos, si quieres. ¡No te quedo eso, eh! ¿Por qué? Porque necesitas hablar de alguien. Porque yo no finjo. ¿No miento? Necesitas hablar de... ¿Qué sabés vos de ellos? Escuchen, escuchen. Por favor, le pido a la señorita que está sentada ahí que no me nombre a mí ni a mi hijo. ¿Te quedo claro? No más porque yo a ella no la voy a nombrar nunca más. Ah, hay que ver... Todo el problema que hubo el viernes fue por culpa de ella. Es tan buena. Porque ella duda de la sexualidad de mi hijo. Está chequeado. Y la cosa no termina acá. No sabés nada, sos una atrevida. Calma, calma, calma. Te lo repito ante todo el público de la Argentina, atrevida. Hay que calmarla. ¿Cómo te da la cara para hablar de alguien que te aceptó para bailar? Y bueno, ¿qué querés que te responda? Manda a un psicólogo que te ayude a elegir para qué lado querés agarrar vos con tu sexualidad. Se irrita, se le suelta la cadena. Porque hoy ya hablaste de la sexualidad de mi hijo. Ojo, anda para que te orienten si querés ir por acá o por acá. Nada más. La corto, no hablo más con vos. Y usted que sabe de la sexualidad. Chau, 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 chau. No anda bien del bobo, chau. Nadie te quiere, te aviso. Nadie te quiere. Callate la boca. Lee las redes sociales. No te quiere ni tu mamá. Stop, stop, stop. Primero, con mi familia no te metas porque no la conoces. ¿O acaso conoces a mi familia? Sácalo. ¿Cómo? ¿Conocés a mi familia? No, ni la quiero conocer. ¿Y entonces por qué decís eso? Sácalo. Nadie te quiere. Me siento William Boone. Nadie te soporta. No te quiere en el país. No te quiere nadie. Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? Yo hago lo que quiero, respondo a quien quiero y digo lo que quiero. ¡Sí, chiquitos! ¿Qué conclusión sacás de lo que pasó el viernes? De todo ese enfrentamiento que te acusó de mufa, de bruja, de no sé cuántas cosas más. ¡Mire! A Piquín casi lo matan. Yo me lesioné, me maté. Se lastimó... ¡Bomba, bomba! ¡Lourdes Sánchez se lastimó! ¡Le estás diciendo mufa! ¡Qué mala leche vos, eh! ¡Bruja! ¡Mufa y bruja! Renunciaron coach, se fue gente querida del baile. Pasó de todo de que está la bruja esta acá. Para mí, y no me importa que se enoje aquí, sino que para mí, la señorita, la señora de 30 años que está allá, es una bruja. Tiene cara de bruja, piel de bruja, alma de bruja, corazón de bruja, todo de bruja tiene. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh... 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 No sé, lo tomo de quién viene, como que no me afecta para nada. Creo que no está bien, que fue agresiva, que lo vio todo el mundo. Es cierto. Pero desde que ella está acá, pasó esto. Marcelo le deben... Hace 80 años, ahora recién nos venimos... Nos venimos a enterar recién ahora. Le deben como 90 cheques, le deben 200 millones de dólares. Fui lo que no fuera, es verdad. Pasó de todo, boludo. Boludis, pasó de todo, ¿entendés? Desde que está ella. Que agradezco que resucitó. Que agradezco que resucitó. Qué personalidad que tiene. ¿Cómo pega? ¿Y qué me dice ahora, Doña? ¿Qué me vienen con esas peleitas de morondangas con las que Hollywood nos viene aburriendo desde hace décadas? Estas son peleas de verdad. Ah, Micaela, si precisás una pollera amarilla, no le pidas a la bomba, que no te va a prestar.